Si estoy feliz de estar acá es porque creo, creo en todos ustedes. Y me desvela lograr que cada argentino, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, pueda elegir donde quiera vivir, donde quiera trabajar, lo que quiera estudiar. Porque esa elección en libertad es el paso fundamental que uno da en la construcción de una vida en armonía, con familia, con amor, en la búsqueda de la felicidad. Tenemos todos los recursos para hacerlo y tenemos lo más valioso que somos nosotros, cada uno de ustedes, con su capacidad, con su creatividad, con su talento. Trabajemos juntos por una Argentina con pobreza cero, que derrote el narcotráfico, que esté unida. Y yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón. Y quiero que trabajemos juntos por esa Argentina que todos merecemos. Por eso pusimos en marcha un plan de reparación histórico para este gran norte argentino. Y este plan Belgrano se compromete con la construcción de infraestructura social y productiva. Para que la producción de todos los jujeños y de todo el norte argentino llegue a los puertos y gane los mercados del mundo. Por eso les digo que estamos comprometidos a hacer obras. Y hablando de obras, queridos amigos de la Edesma, felicitarlos por esta maravilla. Estas mil soluciones, que son mil historias. Son miles de padres, de hijos, que son mucho más que cuatro paredes. Son el lugar donde se reúnen las familias, donde se comparten las esperanzas, las ilusiones que tenemos por nuestro futuro.